Y va de nuevo mi tono Mexicano bandido, todo el barrio prendido Siempre ando bien juido, siempre poniendo ruido Mexicano, trajito de guerra, no dejendo mi tierra Dame el juego y nadie, yo cuido a los míos, mi raza me encerra Soy mexicano, esa es mi pantera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido, ya quemo afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido, ya quemo afuera Me voy rendido, me voy empinando mi bote Un poco malo por la bebida y el borlote Me llena hasta la riata la gente con su nitote Pero me despreocupo, me pelan todo el garrote Me paga la chota, yo expongo mi apariencia Hay tantos delitos que hay tanta demencia Yo no cargo nada, no pa' mi presencia Pinche por bocoto, atente a las consecuencias Si no to' pa'l poli en breve no vayan la calle No puede salir uno con mi pa' que ya hay detalle No quiere que conteste, quiere que yo solo calle Quiere mi dinero pero que chinga es su madre La de que este sistema no se remera bajo Pero tumba gente, quiere chico que trabajo Pudo chingar al indio, váyanse mucho al carajo Poco no me rendo, lo bueno porque Se armó la alianza más pesada del país Todo el mundo ya conoce las rimas de estos encis Pa' ponerme más feliz, unos paisas de hachís Mis paisas en el caballo, mi estruyas con la polis Loco en Guanajuato, con los ojos bien tumbados De copio con el pesada, rifando por todos lados Atentos y prendo un rom en cabina cuando grabo Represento nuevo ron junto a mi carnal el dabo Cuando voy pa' Jalisco, el pasado está olvidado Con el perro de la semen, bifo, pedo y enfiestado Chica de mi banderón, unido como había soñado Bien bajado ese balón, compa, listo y bien bajado Puro hip-hop mexa, hasta que amanezca Pásenme un escala y que no se apague la yesca Ya saben que aquí andamos pilas pa' lo que se ofrezca Si escribo la rima, sepa que se enojo yesca Verde marihuana, blanca cocaína Roja la sangre que escurre de una nueva herida Yo salí de la ruina, nunca se me olvida Con disciplina y respeto sigo en la movida Siempre ando bien high, la vida es un freestyle Disfruta lo que hay, vivo entre el bien y el mal Carnal, crazy life, todo el día viéndola Y piso tu barda con spray, lo que canto es real Azules y rojas, las sirenas que me persigue No suben pa' la virgen, salen todos cuando chisle Mi barrio no lo pise, que andamos todos grises Maldito policía, no quiero que me revises Prende la mota en canala o en chite Ando con mi flota y el dealer Tenemos lo que se te ofrezca, tú nada más pide Me dijo mi madre que de la vida me cuide Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo, hasta que muera El barrio perdido, ya quemo afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo, hasta que muera El barrio perdido, ya quemo afuera Ya, ese cabrón es chico mexicano partiendo sin necesidad de palanca Dos jugamos en la misma liga, yo soy que toman sube desde la banca Solo cada cosa que me pasa con la bolita, mi carrera se levanta El cabrón que te lo tenía no está haciendo pasar Y yo no sé que canta Por eso me caga enfermarme de la garganta Pero aguanta, traigo mata, natural y humo de planta Dos, tres cabrones dando lata, iba haciendo más plata Ves por la vida se trata y pa' que sepa no es barata Sencida por los desbarata con cada escalón que sube Yo tuve la suerte de un ser mefa mi youtube Hay dos peor raperos de antaño que me bajen de su nube Nos mandé pa' su casa y de premio hasta les pague el lube Si es mentira es porque sabe bien me domino el negocio que viene de mi página No quiero dar las de grande pero si me tiran al esta me loco millar Soy capitán llegó el estandarte Somos muy pocos los que hacemos antes de flows es de parte Tú dale like y comparte México el rinde y bandido, diario a Diosito le pido Que me guíe a la familia sin que el cora ya no late Estoy bendecido pa' que me cuidan los míos Orgullosamente me exaltamos locos de remate Jaque mate no hable de volar si viene gateando La cosa por la frontera se pone violenta no importa el rango Toda la raza calándole duro si hay algo seguro es la muerte ando reando Socorí la sangre en la frente los de alzada controlando Se roban la atención ya saben quienes son Vatos locos con sazón como el de un corridón No quiera tomarme el pelo siendo un toto pelón Levantando la bandera viva México cabrón Es el perrito de la se La bandera con un águila si no mi tierra es esta Me aparece mi pelo si me haciéndole molesta Caja de adoras extras nunca duerme en la siesta Están los que van pa' jala y los que la viven de fiesta Otros que en el pintón se campan de corazón Tres colores en el pecho morirían por su nación Aunque ese puto gobierno los puso en la situación De no terminar la escuela y terminar en la prisión Viva México ladrones Que hubo el expresidente ya saben que por mi policías chinguen a veinte No eres tan distinte para que agua, agua Que es tierra caliente de Chiapas hasta Chihuahua Va, va, vao, vao, yipi, yongi, peruca No eres por de pinja, tejo a su talucas Si no es por 10, mata, 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 mata Y no es solo loco, acá tienen lo que buscas Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la llevo en todo por donde quiera Verde, blanco, rojo, hasta que muera El barrio puerido ya que va afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la llevo en todo por donde quiera Verde, blanco, rojo, hasta que muera El barrio puerido ya que va afuera Chico en piensa San Flato de esto Mesa Perdonen y Parjunilingo Ellos y yo Somos esa fulinta Realidad ni chica No, ni, ni, Charly con el reemplazo Yo creo que yo Romeo caso que era otro rachas Comarado mi perro Grande Court mala Chica en mi Gracias por ver el video.